Lamentablemente, el trabajo y explotación infantil es un problema social el cual se ha normalizado. Ninguna autoridad le ha dado la importancia de vida y mucho menos una solución. El antropólogo Victor Clark nos señala que este es un problema que trasciende culturas. Los indígenas adolescentes que vemos hoy en la zona río, pues no es un proceso de transición, es un proceso de pobreza convertidos en, pues no en indigencia porque están ahí realizando una actividad, pero no es otra cosa que la actividad informal y es un reflejo de la condición de esos grupos. Es constante la movilización de personas desde sus lugares de origen hacia nuestro municipio y esto es debido a que en la región fronteriza hay mejores oportunidades de empleo. Comparadas las oportunidades de empleo que tienen en Chiapas o en Oaxaca, en el caso de los indígenas de allá con la ciudad de Tijuana. Tijuana, a pesar de todo, se les sigue viendo como una tierra de oportunidades. El nivel de desempleo es mucho más bajo que en el sur del país, los salarios son más altos por su frontera y aparte ya hay muchas comunidades de esos indígenas que están llegando, ya están aquí también parientes o familiares o amigos y Tijuana sigue viéndose con esa condición. Aunque para nosotros esta clase de actividades sea mal vista, para algunas culturas el trabajo infantil no es visto como explotación laboral. En el sur toda la familia completa trabaja en el campo y uno tiene más hijos o muchos hijos porque son las posibilidades de fuentes de ingreso y de mantenimiento. Cuando uno ya envejezca, los niños o los adultos lo van a mantener a uno. Esa es una lógica de tener muchos hijos, es una inversión para que posteriormente lo mantengan a uno y también por la posibilidad de tener mayores ingresos. Añade también que lejos de acercarles programas de asistencia social, es mucho mejor capacitarlos y empoderarlos para que por ellos mismos puedan conseguir sus propios ingresos. Por supuesto que el asistencialismo no lleva a ningún lado y mantiene el mismo estatus. Por ejemplo, hoy el gobierno da dinero a personas de la tercera edad, pues los mantiene al mismo nivel porque no les promueve tener otra posibilidad de ascenso y oportunidades laborales. No, por supuesto el asistencialismo no es la mejor opción, sino hay que darles lo que necesitan para desarrollarse como personas de manera integral. Con imágenes de Luis González, informo para CNR Televisión, Lilia Velásquez.